Y él siguió dándole al carro insistiendo de que si me llevaba a casa En ningún momento yo llegué a pensar que este señor iba a seguir el bus Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy les traigo un story time Ese story time pasó hace aproximadamente 5 años 4 años, para ponerlos en contexto En ese entonces yo trabajaba de mesera Ya relaté un poco esta historia Pero lo hice muy cortito y ese video ni siquiera está en el canal Yo tenía como 20, 21 años por ahí Y yo trabajaba turno los fines de semana de mañana Y durante la semana yo trabajaba de noche Que usualmente salía a las 10, 9, 10 de la noche E incluso 11 luego Para ese entonces yo no manejaba Yo me movía en bus todo el tiempo A menos que tuviera el clima súper feo Yo caminaba en taxi Las personas con las que yo trabajaba Algunas viajaban en bus Pero ninguna tenía los mismos horarios conmigo Ni tomábamos el mismo bus Pero este día en particular Trabajamos todo el día Creo hasta la noche Porque yo trabajaba en un iHab Y en un iHab tienen esto que se llama el pancake day O el día del panqueque Que dan panqueques gratis O panqueques como a 25, 50 centavos Entonces es súper ocupado Así que nada, el punto es de que Debido a que todos teníamos ese horario Esta mesera salió de igual manera tarde conmigo Entonces tomamos el bus Juntas como a eso de las 9, 10 de la noche Todo iba bien, súper tranquilas Nosotros en la parada de bus Esperando el bus Esta compañera de trabajo Acaba de decir que era una señora ya mayor Como de, supónganle unos 40, 50 años O sea que era una mujer con mucha experiencia No sé en qué momento se nos acercó un carro Blanco Un dado momento se nos acercó este señor Latino La señora, mi compañera de trabajo Ella no es latina Entonces Me ofreció Darme ray O darme un aventón ¿Verdad? Honestamente yo le soy sincera No sé qué pasaba por mi cabeza No sé si por la edad No sé qué estaba pasando realmente por mi cabeza Que lo consideré O sea yo realmente consideré Subirme al carro de este señor Que no conocía Entonces creo que yo le dije Al señor déjame Le pregunto a la señora La señora me dijo ¿Lo conoces? Y yo le dije No, no lo conozco Entonces me dijo que no Que no nos subiéramos Porque no lo conocíamos Y pues obviamente Era las 10 de la noche Pues esa respuesta Obviamente yo le dije al señor Que no, que no Que gracias Pero que no le íbamos a aceptar Eso Su ofrecimiento Como les decía yo en ese momento Pienso y digo ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? ¿Cómo yo consideré subirme al carro Donde he conocido A medianoche? Con tantas cosas que se ven hoy en día Mi compañera y yo El único bus que compartíamos juntas Era el primero O sea yo me bajaba antes que ella Ella seguía en el bus No sé dónde ella vivía Pero yo me bajaba antes que ella Y luego me tocaba agarrar otro bus O caminar hacia la casa Como unos 15, 20 minutos Creo que era Entonces bueno Tomamos el primer bus Donde a mí me tocaba bajarme Era en un cruce Antes de yo bajarme del bus Vi ese carro blanco Pero honestamente No le puse Mucha atención ¿Me entienden? En ningún momento Yo llegué a pensar De que este señor Este Iba a esperar A que nosotros Agarráramos el bus Para ver qué bus Tomábamos Y seguirnos Seguirme Hasta donde yo me bajaba Pues yo me bajé del bus Y decidí ese día No esperar el siguiente bus Sino irme caminando A casa Mira honestamente A mí Dios Me ha guardado Después de muchas cosas Con tanta maldad Que hay en el mundo Y yo caminaba A medianoche 10, 11 de la noche Esperando bus Yo sola En lugares Donde Muchas Solo yo Esperando bus A esa hora A veces no había más gente En las paradas de buses Muchas veces Con climas súper malos Como son la nieve Como les decía De la parada de ese bus Hacia la casa Era solitario Usualmente no había mucha gente Casi nadie Esperando bus A esa hora Donde a mí me tocaba Esperar bus Por esa razón A veces el bus Se retrataba mucho Entonces yo decidí Irme caminando A medida que yo voy caminando Se me acerca Este carro blanco Y me dice Este ¿Quieres que te lleve? ¿Quieres Ray? No me acuerdo bien Las palabras Pero eso me dijo Y seguí caminando Y él siguió Dándole al carro Insistiendo De que si me llevaba A casa Entonces de tanta insistencia Por lo menos Vine a actuar De una buena manera Entonces a ese momento Yo si me enojé Por la insistencia Y ustedes saben A esas horas de la noche A lo que yo enojada Le contesté Con una pregunta Usted me está siguiendo Y creo que luego Le dije que no No quería que me llevara Así que con eso Que yo le dije El señor no siguió insistiendo Y se fue Como les decía Gracias a Dios El señor Si estuvo malo Obviamente lo que hizo Pero Este que no Gracias a Dios Que no era un Un loco Que que Ustedes saben A uno lo hayan mal parado Y te suben a un carro Así que por eso Uno especialmente de mujer Tiene que tener mucho cuidado Esta es la segunda vez Que algo similar Me pasó así Como de subirme a un carro La primera vez Si me subí A un carro Era gente conocida así Pero no estuvo correcto Lo que yo hice Y a pesar de que No estuvo correcto Lo que yo hice Vine y lo dudé Como les digo Lo dudé Y pensé en subirme El carro De este señor Así que si alguna de ustedes Camina en bus A altas horas De la noche Créanme que yo las entiendo Pero hay que tener mucho cuidado Siempre estar pelando el ojo Siempre poner atención Siempre estar viendo A tus alrededores Quien se acerca Y algo que le recomiendan A uno Es hacer Como que estás en el teléfono Hablando con alguien Para que sepan De que Pues no estás De que alguien está ahí ¿Me entiendes? Si algo pasa Alguien está ahí Detecido Aunque sea Escuchando Como que Así que hasta aquí Este story time Las historias De andar en bus Son divertidas a veces Pero también son Un poquito Tristes Si alguna de ustedes Caminen en bus Tengan mucho cuidado No hagan las que yo hice No lo piensen dos veces Es muy peligroso Subirse al carro De un desconocido Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau